¡Oye, bien! ¡No, no, no! ¡Soy en el plenamiento esta tarde! ¡Oye! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ahorita los chicas! ¡Santando, cantando! ¡Sinido que está chocando! ¡Y este es el sol! ¡Sobres de Honduras! ¡De los chicas! ¡Y salve! ¡Sinido que está chocando! ¡La gente la mira y la empieza a ir! ¡Sinido que está chocando! ¡Sinido que está chocando! ¡Sinido que está chocando! ¡Se acuerdan de Honduras! ¡La obra emociona! ¡Nadie se puede igualar! ¡Y la chona se mueve! ¡Y la gente le grita! ¡De mejor que la chona! ¡Para la quebradita! ¡Y la chona se mueve! ¡A remoja le toque! ¡Ella baila de todo! ¡No cambiando! ¡Eso bastante! ¡Y la chona se mueve! Contaré la historia de una famosa persona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Se arranca chicanos con la primera que han sido La gente la mira y le empieza a gritar Y la chona se mueve y la gente le grita Y la chona se mueve, la remoja y le toque Ella baila de todo, no me pierdo el bate Y arriba yo, mi mamá, ahí chicanos Saltando, 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 saltando Me chicanos, me chicanos Y ahora sí, la chona se mueve De en la habitación Y ya no sé, diez uñas Número de todo, no me pierdo el intenso Bien, un pein Y la chona se mueve Y la gente le dice Lo mejor que la chona Para la que le dice Y la chona se mueve Arrimo que le toque Y yo bailé todo No cambiando otro te Y la chona se mueve Arrimo que le toque Y yo bailé todo No cambiando otro te